hola amigos buenos días ahora vamos a revisar este motor que nos acaba de llegar es un motor nuevo de la marca yamaha tiene una potencia de 50 caballos vamos a ponerle un soporte un caballete para hacer las pruebas correspondientes de acuerdo al manual del operador que nos indican vamos a hacer todo el procedimiento para que ya el operador pueda utilizarlo en su embarcación ahora ya lo tenemos el motor yamaha 50 sobre un caballete este es un motor de cuatro tiempos que usa carburadores para su funcionamiento ya tenemos sobre un caballete ahora vamos a proceder según los manuales de de yamaha a la instalación de sus accesorios como son el mando el mando popero lo llaman también vamos a llenar el aceite del cártel vamos a colocar la batería los accesorios para lo que es la toma de combustible y luego vamos a probarlo motor yamaha 50 hps de cuatro tiempos antes de iniciar la para colocar los accesorios como el mando debemos sacar esta esta traba que viene de fábrica para evitar que el motor el transporte pueda moverse no se mueve el sistema de gobierno no cambie de posición entonces esta traba hace que el motor se fije y no cambie de posición debemos sacar primeramente esta traba ahora sacamos la traba ya podemos mover el motor con facilidad y el sistema de gobierno ya se puede desplazar ahora vamos a sacar esta cubierta para poder instalar el varillaje de aceleración y de cambios por estos orificios van a tener que pasar los varillajes a ver ya está colocado el mando ahora estamos ajustando se sujeta con dos tuercas que tiene dos pernos en la parte inferior siempre hay que seleccionar que las tuercas sean las adecuadas porque hay otras que no traen un seguro para evitar de que se salga por la vibración ya está instalado el mando el cable de aceleración el cable de aceleración el cable de aceleración el cable de aceleración de los cambios de marchas hacia adelante y hacia atrás el cable de baterías para el sistema de arranque y ahora falta poner la pequeña cubierta que va aquí para sujetar todo el varillaje y los conectores para evitar que se retiren o salgan de esto según el manual vamos a abastecer de dos litros de aceite como este es un motor de cuatro tiempos tiene un depósito que lo llamamos carter ahí es donde se va a depositar el aceite y lo vamos a introducir por este tapón amarillo que tiene un símbolo de una pequeña tacita para lo que dices aceite ahí está ese orificio ahí vamos a introducir el aceite es un lubricante de la misma marca los motores nuevos generalmente traen sus lubricantes para ser llenados es un lubricante para motor de cuatro tiempos para aplicación marina para estos motores fuera de borda tiene una viscosidad de 10W30 el segundo litro motor de cuatro tiempos con carburadores esperamos unos segundos hasta que el aceite llegue hasta el cárter luego este dispositivo amarillo es el que vamos a medir el aceite lo extraemos vamos a ver que todo medidor de aceite tiene una parte marcada en algunos casos trae las letras de mínimo y máximo pero en este caso es la línea marcada entonces aquí habrá el máximo y por lo tanto en la parte inferior será el mínimo lo colocamos nuevamente en su posición correcta después de haber medido el aceite y el tapón o la tapa de llenado no presione con herramientas solamente con la mano es muy probable que si hacen con herramientas lo van a deteriorar aquí tenemos el motor 50 chips de cuatro tiempos ya instalado para su prueba correspondiente están conectados hacia las baterías polaridad positivo negativo está conectado el tanque y la llave hombre al agua de emergencias la llave de contacto está listo para empezar la prueba lo primero que vamos a hacer es alimentar de gasolina con esta bomba manual o la perita luego vamos a utilizar la bomba manual o la pera para purgar el circuito y llenar los depósitos de los carburadores lo que debemos hacer es presionar lentamente hasta que la bomba esté firme o dura eso significa que ya está lleno el circuito luego le vamos a poner en marcha haciéndole girar la llave ahí está ya el motor funcionando lo primero que debemos ver es la salida del agua del piloto y como ven que el motor está funcionando muy parejo es un motor nuevo por supuesto el indicador el indicador o el piloto de agua que está saliendo por la parte posterior nos indica que la bomba de agua está trabajando debe haber siempre existir una etapa de precalentamiento precalentamiento del motor unos minutos hasta que agarre su temperatura normal de funcionamiento a este lado vamos a ver que este motor tiene un horómetro un contador de horas de operación acá lo tenemos tenemos cero horas ¿por qué? porque este es un motor nuevo no tiene ninguna hora de funcionamiento américa va funcionando va a ir acumulando sus horas de servicio sus horas de operación un excelente motor un solo aquí va una institución es un原型 lector debe ser Ahora si vamos a poner el motor en parada Dejar de funcionar el motor, hay dos maneras de poner en parada el motor Con la llave principal Y la otra sería Con el sistema de emergencia